Hola que tal amigos bienvenidos a este video y lo primero que les quiero preguntar y quiero que neta neta me lo dejen en los comentarios para saber si son muy conocedores a simple vista antes de explicarle todo acerca de esta nueva motocicleta que esta presentando la marca Suzuki díganme cuanto creen mas o menos ustedes que cuesten en pesos de su pais o en dolares si es posible asi como la ven ahorita les voy a decir cual es el precio de esta motocicleta y todo lo que tiene y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Y bien amigos, pues ahora viene la opinión personal Cuando pregunté el precio y cuando pregunté el cilindraje Me daba sorpresa que eran 154.9 centímetros cúbicos Una moto 150 Este, con un precio de 45 mil pesos Yo dije, ¿neta? ¿Eso es la motocicleta? A mí se me hizo muy bien Y cuando me subía a probarla Realmente que está muy, muy cómoda O sea, no hay una motocicleta de ese estilo que yo he visto Y pues en lo personal me la compraría Me compraría esa motocicleta, sí Lo único detalle es que a mí no me gusta ese estilo Pero a las personas que les encanta ese estilo Pues es una muy buena opción para andar bien cómodos Amigos, si llegaste hasta este punto del video Seguramente eres de esas pocas personas Que se quieran a ver el video completamente Pero quiero darles una importante noticia De hecho lo voy a hacer en otro video Faltan alrededor de 150 boletos Para el sorteo de la CBR1000RR O la R3 o la MT03 Si quieres participar Aprovecha porque el sorteo es el día 20 de este mes Que sería noviembre Si no se venden todos los boletos Si no se alcanzan a vender el día 20 Vamos a posponer la fecha del sorteo Y pues así hasta que se vendan los boletos O si no tendríamos que hacer el sorteo En una tómbola Muy bien, para sacar a los números Que no se vendieron o que no se lleguen a vender Pero si quieres participar en el sorteo Aprovecha que hayan alrededor de 150 números Para que participes en el sorteo No de esas tres motocicletas Sino de una de esas tres El ganador va a poder elegir O la CBR1000RR La que ya les había mostrado en los videos La R3 o la MT03 Y también las personas que quieren ir al test ride de Suzuki Pues ya saben la dirección está debajo En la descripción del video Ya somos casi medio millón de suscriptores Me gustaría saber Si tú que me estás viendo Y estás viendo mi chipote Porque aquí me salió un chipote Este... Te suscribirías a mi canal Amigo te invito a suscribirte Ya casi somos medio millón Y créeme que hemos crecido inmensamente Gracias a ustedes que me ven Y pues... Nada Quería agradecerles Un saludo a todos ustedes No olviden suscribirse Dejar su like Las personas que tengan dudas referentes a esta motocicleta Pueden hablar a cualquier concesionario de Suzuki De su país En este caso de la República Americana Y les van a dar información sobre esa motocicleta Créditos y todo ese show Muy bien amigos Suscríbanse Hasta luego Hasta luego Chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.